El IBEX lleva ya siete jornadas consecutivas en verde, su mejor racha desde septiembre de 2018, entonces en cadena 10. Ha cerrado por encima de los 7.200 puntos gracias al empuje de Telefónica e Inditex, que han conseguido compensar la caída de los bancos. Tanto el selectivo español como el resto de plazas europeas siguen con ganas de subir, pero se mueven en un contexto positivo e incierto, tal y como señala CMC Markets. Por un lado, se quiere seguir sumando posiciones y se recibe con alegría cualquier avance relacionado con el coronavirus, pero sigue muy presente que el impacto económico del coronavirus ha sido grande y además sigue existiendo un posible rebote del virus. Al otro lado del Atlántico, el SP500 sigue con su valor alcista, lo que le ha permitido superar las resistencias que encontraba en los 3.000 puntos. De vuelta en España, la noticia del día es el comunicado de Nissan de cerrar su fábrica de Barcelona. La decisión de la compañía nipona va a afectar a más de 3.000 trabajadores directos. Gracias por ver el video.